Para poder aterrizar el nuevo aeropuerto, hemos consultado a pilotos, aerolíneas, controladores aéreos, ingenieros, geólogos, ecólogos, urbanistas, biólogos, académicos, cuyos conocimientos nos ayudarán a aterrizar el aeropuerto en el mejor lugar para usted. Nuevo aeropuerto, una decisión con los pies en la tierra. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Secretaría de Comunicaciones.